Cuéntanos, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra varios funcionarios cubanos. ¿Esto ayuda realmente a la situación en la isla? ¿Es una medida que aporta al esfuerzo que está haciendo la población cubana en este momento? Yo diría que las sanciones que se han establecido a algunos funcionarios del gobierno y también a la policía y a la organización de la Brigada de Respuestas Rápidas, los llamados boinas negras, son más bien gestos simbólicos porque estas personas y estas instituciones ya están sancionadas debido al embargo establecido en la isla, pero sí en el ambiente actual contribuyen a dar la impresión de que el gobierno de Estados Unidos efectivamente está poniendo presión sobre el gobierno de Cuba para que respete el derecho a las demostraciones pacíficas y a la disidencia. Bueno, por otro lado, hoy se votó en Estados Unidos una resolución para que el gobierno Biden garantice el Internet a los ciudadanos cubanos. ¿Considera usted que es esto posible y de qué manera se podría lograr para que así el gobierno cubano no pueda realizar estos apagones de Internet que se han vuelto acostumbrados? El tema de Internet ha salido a la discusión pública desde que el gobierno cubano decidió interrumpir el servicio el mismo 11 de julio para no permitir que siguieran circulando las imágenes y los textos a través del mundo de las manifestaciones como las que estamos viendo en este momento. Pero después de un mes, tal parece que las dificultades técnicas de cómo llevar a cabo esta transmisión o esta apertura de Internet por parte de compañías privadas estadounidenses parecería ser que a pesar de la voluntad, el interés del gobierno de Estados Unidos y también de buena parte del público estadounidense y sobre todo el cubano americano, es muy difícil que se ponga en práctica este tipo de solución a menos que el gobierno cubano no fuera a colaborar con este esfuerzo. Bueno, y por último, cuéntenos en qué ha cambiado la situación de los cubanos a partir del 11 de julio. Se sabe que el gobierno ha permitido, por ejemplo, el ingreso de alimentos, elementos de aseo por la aduana de los principales aeropuertos, pero también que continúa la represión y que continúa muchos jóvenes desaparecidos. Cuéntenos usted en qué ha mejorado o empeorado la situación en Cuba. Bueno, el otro cambio que se ha anunciado esta semana ha sido la legalización de las pequeñas empresas, medianas y microempresas, un cambio que ya se había autorizado previamente, pero que finalmente se hace ley. Pero fuera de estas dos medidas, junto con la aprobación de la importación de medicinas y comida libre de impuestos, realmente ha cambiado muy poco. Ha habido pocas respuestas aparte de la represión de las manifestaciones por parte del gobierno cubano y efectivamente todavía quedan decenas de personas detenidas o desaparecidas o que han sido expuestas a juicios sumarios. Yo pienso que ningún gobierno autoritario o democrático puede continuar ignorando una expresión tan contundente de puntos de vista distintos al gobierno como lo que ha ocurrido a partir del 11 de julio. Así que tarde o temprano, y esperemos que sea más temprano que tarde, el gobierno cubano tendrá que sentarse a la mesa y discutir con algunos de los sectores representativos de estas múltiples voces.